¡Aquí no quita la falta de encima! ¡Para que yo no me siento ni piquita la sana! ¡Aquí no me desmantanme, yo siento que va a matar! ¡Me vuelvo en mi historia, mi vida es la realidad! ¡Pero se ha subentido, a mi ser de la obra! ¡Me estaba abriendo, tengo que ir a la vaca! ¡Me voy a haber cortado y a todos los avances! ¡Me pasaron la iglesia, no era la nacional! ¡Me necesitaba que acibe para poder me gastar! ¡Y por qué no me dedica, no me olvidaba sin dar! ¡Me gustaba una pobre, que yo estaba en la casa! ¡Me gustaba una pena, mi vida es la mi vida! ¡Me que se ha vivido en la vida, con la de mi abuela! ¡Me gustaba que acibe para poder me gastar! ¡Me a tu fin de su vida, mi vida es la que yo no me dedica! ¡Me gustaba que acibe para poder me gastar! ¡Me vuelvo en mi historia, mi vida es la verdad! ¡Aquí no quita la falta de encima! ¡Me tirá cada un diario, mi vida es la humanidad! ¡Aquí no quita la falta de encima! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Va, viva! ¡Viva...! Buenísimo están aquí los papeles con ustedes que sigue mucho tiempo ha cogido allá en la Habana y que no lo ha cogido en Santiago o sea, nosotros hemos cogido en la calle y la verdad que estoy súper contento de que esta vez está aquí en España ¡Juegos ricos! ¡Con un salto muy grande! ¡Ponte por franga! ¡Juegaeros! ¡Falma rica la gente que tiene el interés en el 2013! ¡Juegaeros! ¡Pisa que comienza! ¡Vamos allá! ¡Llega la semana! ¡Y yo! ¡Ey! 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 ¡Ey!